Hola amigos, buenos días. Entre los diferentes preparados dietéticos que podéis encontrar en el mercado que ayudan a conciliar el sueño, es muy posible que os encontréis productos ya sea a base de melatonina o bien a base de magnesio. Y te preguntes, ¿cuál es mejor de los dos? ¿Es mejor uno que otro? ¿Qué propiedades tiene? Etcétera, etcétera. Pues es de eso de lo que ve en el vídeo, de explicaros qué va a hacer uno, qué va a hacer el otro, cuándo utilizarlos y, en todo caso incluso, cómo podemos tomarlos conjuntamente para que el efecto conciliador del sueño sea mucho más potente. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. De entrada vamos a explicar qué es la melatonina, porque seguramente la has oído hablar muchas veces y no te han explicado en concreto en qué consiste y qué hace la melatonina. La melatonina no es más que una hormona que, de forma natural, produce nuestro organismo. Y es una hormona cuya producción está regulada por la luz. Curioso, cuando baja la intensidad de luz, nuestro organismo activa una serie de vías enzimáticas que hacen que se produzca gran cantidad de melatonina de forma natural. Y esta melatonina lo que va a hacer es relajar a nuestro cuerpo, es decir, prepararnos para tener un sueño normal, un clásico sueño reparador del cual te despiertas por la mañana completamente recuperado. Pero claro, en algunas personas esto se ve alterado y no se va a producir de forma natural la cantidad de melatonina suficiente y es necesario tomarla en forma de suplemento. Esto es completamente normal y es algo que funciona. ¿Qué tipo de personas van a tener necesidad, sobre todo, de tomar melatonina? Pues básicamente lo más habitual y el primer uso que se le dio a la melatonina es para tratar el clásico jet lag. Es decir, cuando tú cambias de un país a otro y avanzas muchas horas el reloj o lo atrasas mucho, digamos que tu organismo pierde la referencia lumínica. Es decir, tú a lo mejor sales de España a las 8 y resulta que a lo mejor en América es todavía de noche y llegas y hay una diferencia horaria y demás. Entonces el organismo, digamos, se vuelve loco y para compensarlo tomamos de forma artificial melatonina como forma de autoengañar a nuestro cuerpo haciéndole pensar que es de noche. Porque cuando el cuerpo detecta que los niveles de melatonina son altos, piensa decir, oye, es de noche a dormir. Y en este caso funciona. Y visto que se utilizaba para el tema del jet lag, pues lógicamente su uso se ha expandido y hoy en día de forma habitual se recomienda por muchísimos médicos y demás su uso como producto suplementario para tratar los problemas de insomnio. ¿Y qué es el magnesio? Pues el magnesio no es más que un mineral, pero es un mineral muy importante que participa en muchas vías enzimáticas, es decir, en reacciones bioquímicas que de forma natural tiene nuestro organismo para la producción de multitud de sustancias y de moléculas. Entre ellas, el magnesio ayuda a la producción de melatonina, es decir, la melatonina no sale de la nada. Básicamente, si tu organismo está nutrido correctamente, es decir, si tienes buenos niveles de magnesio, los niveles de melatonina serán adecuados. Y si por el contrario no, no tienes suficiente magnesio, no vas a producir bastante melatonina con los cuales los ciclos de sueño y de vigilia se pueden ver alterados. En definitiva, vas a tener seguramente también insomnio. Por lo tanto, como has visto, son dos productos que tienen una acción, aunque de distinta manera, enfocados a tratar el mismo problema, el insomnio. Y lo ideal y el motivo por el cual hemos hecho el vídeo es que no te plantees tomarte uno o tomarte otro. Hoy en día, en el mercado, puedes encontrar muchos productos que juntan ambos. Juntan la melatonina, juntan el magnesio e incluso a veces le ponen también triptófano. Con lo cual, es cierto que estos productos son muy eficaces. Muy eficaces para conciliar el sueño sin tener que recurrir a ningún tipo de fármaco psicotropo. Es decir, estos son productos 100% naturales sin ningún efecto secundario indeseable. ¿De acuerdo? Pues aquí os dejaremos alguno en la descripción, pues si a alguno le interesa comprarlo y demás. Y nada más, simplemente agradeceros vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!